Uremos con la lección divina hoy miércoles 2 de agosto de 2023, decimoséptima semana del tiempo ordinario, primera semana de salterio. Hagamos oración. Oh Dios protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 44 al 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a venderlo, a esconderlo y por la alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Reflexión. Reflexión. El evangelio de hoy nos presenta dos parábolas muy breves del sermón de las parábolas. Las dos son similares entre sí, pero con diferencias significativas para esclarecer mejor determinados aspectos del misterio del reino que está siendo revelado por Jesús a través de estas parábolas. La parábola del tesoro escondido en el campo, Jesús nos cuenta una historia muy sencilla y breve que podría acontecer en la vida de cualquiera de nosotros. Jesús nos dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Jesús no explica, sino que sencillamente dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Así apremia casi a los oyentes a que compartan con los demás lo que esta historia suscitó en sus corazones. Comparto aquí algunos puntos de importancia. El tesoro, el reino, ya está en el campo, ya está en la vida, está escondido. Pasamos y pisamos por encima sin darnos cuenta. El hombre encontró el tesoro, fue por pura casualidad, él no esperaba encontrarlo, pues no lo estaba buscando. Al descubrir que se trata de un tesoro muy importante, ¿qué hace? Hace lo que tiene que hacer, lo que todo el mundo haría para tener el derecho de apropiarse del tesoro. Va y vende todo lo que tiene y compra el campo, así junto con el campo, adquiere el tesoro, el reino. La condición es vender todo. Si el tesoro, el reino, ya estaba en la vida, entonces es un aspecto importante de la vida que empieza a tener un nuevo valor. En esta historia lo que predomina es la gratuidad. Al tesoro se le encuentra por si acaso, por casualidad, más allá de las programaciones nuestras. El reino acontece, tú y yo tenemos que sacar las consecuencias y no permitir que este momento de gracia quede sin fruto. En la parábola del comprador de piedras preciosas, que es la segunda, es semejante un poco a la primera, pero hay en ella una diferencia importante. La historia es la siguiente. El reino de los cielos es semejante a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va a vender todo lo que tiene y la compra. Veamos. Se trata de un mercader de perlas. Esa es su profesión y consiste en buscar perlas. Es lo único que hace en la vida, buscar y encontrar perlas. Buscando encuentra una perla de gran valor. Aquí el descubrimiento del reino no es pura casualidad, sino que es fruto de una larga búsqueda. El mercader de perla entiende el valor de las perlas, pues muchas personas quieren venderle las perlas que encontraron. Pero el mercader no se deja engañar. Él conoce el valor de su mercancía. Cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. El reino es el valor más grande. Resumiendo la enseñanza de las dos parábolas, las dos tienen el mismo objetivo revelar la presencia del reino, pero cada una de ellas revela una manera diferente a través del descubrimiento de gratuidad de la acción de Dios en nosotros y a través del esfuerzo y la búsqueda que todo ser humano hace para ir descubriendo cada vez más y mejor el sentido de su vida. Para nuestra reflexión personal, tesoro escondido, ¿tú lo has encontrado alguna vez? ¿Has vendido todo para comprarlo? Buscar perlas, ¿cuál es la perla que tú buscas y que aún no has encontrado? Oremos con el Salmo 59 Señor, yo en cambio cantaré tu fuerza, aclamaré tu lealtad por la mañana, pues has sido un baluarte para mí, un refugio el día de la angustia. Alabado sea Jesucristo.